Lo peor es la tos incontrolable, dice Andrew O'Dvier, quien se recupera del COVID-19 tras haberse contagiado del nuevo coronavirus durante un viaje a Italia, a donde fue a esquiar a finales de febrero. He tenido gripes peores, sin lugar a dudas, pero no me gustaría volver a contraerla, dice desde su autoaislamiento en un barrio del suroeste de Londres. Las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes, como asma, diabetes, enfermedades, enfermedades cardíacas, tienen más probabilidades de enfermarse gravemente y pueden necesitar tratamiento hospitalario. Hasta este viernes 13 de marzo ha habido casi muertes en el mundo relacionadas con coronavirus y el número de infectados asciende a globalmente. A Andrew le dijeron que el virus no estaba presente en el complejo donde se hospedaba, pero 21 de las 25 miembros de su grupo de esquí se han infectado desde entonces. Algunas personas de su grupo enfermaron en dos días, por lo que contactó al Servicio de Salud Pública de Reino Unido, NHS, por sus siglas en inglés, que según él le dio una atención muy buena.